Grupo Cero Televisión Buenas noches, estamos en otra edición del programa Tu Salud Cuenta y hoy nos acompaña la doctora Cristina Zemba ¿Qué tal Cristina? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Alejandra? ¿Cómo estás? Buenas noches Cristina es médico especialista en dermatología y dentro de la dermatología trabaja en el área de la dermatología integrativa y nos va a hablar de un tema súper interesante que son las lesiones dermatológicas en los pacientes con COVID Para ilustrarnos inicialmente ¿Qué lesiones dermatológicas pueden aparecer en pacientes con COVID, Cristina? Bueno, podemos hablar de distintos tipos de lesiones dermatológicas que se acompañan unas lesiones propias o relacionadas con el COVID más o menos anteriores o posteriores o durante que son como específicas del COVID y que han sido reconocidas en todas las series dermatológicas del mundo luego lesiones producidas por los elementos de protección frente al COVID tanto del personal sanitario como de la gente hay elementos curiosos como por ejemplo la gente con acné que usa mascarillas que desarrolla un acné especial que se llama máscara acné o sea, máscara y acné, máscara acné y luego, y muy interesante bueno, también hay algo interesante que señalar que es la parte que juegan los andrógenos en el COVID hay varios trabajos que señalan la relación entre pacientes con calvicie y mayor gravedad sobre todo si son calvicie, obesos, varones o sea, esto es por una cuestión que tiene digamos, el virus, la forma de penetración es la misma vía o que utilizan los andrógenos para explicarlo de alguna forma pero luego hay una cuarta cosa que está sonando con fuerza óptimamente porque claro, todo esto es muy nuevo es una cosa que lleva un año recién estamos tratando de empezar a entender empezar a entender por qué son esas lesiones que acompañan al COVID pero más interesante aún es cómo influye el COVID en temáticas dermatológicas habituales por ejemplo hay más, muchísimo más episodios de pitirias y rosada entonces pitirias y rosada enfermedad de Kawasaki la enfermedad de Kawasaki que en el COVID se llama enfermedad multisistémica en los niños tanto la pitirias y rosada como el Kawasaki tienen detrás el herpes 6 herpes 6 y herpes 7 y entonces es una cosa que se está y luego también por ejemplo mayores casos de herpes zóster es decir el COVID como otro apartado sería el COVID como precipitador o reactivador de virus que están relacionados con enfermedades cutáneas entonces nos falta entender cuál es el mecanismo qué es lo que ocurre por qué pasa pero estamos viendo por ejemplo hay un trabajo muy interesante turco justamente me hizo gracia porque digo los turcos no solamente hacen novelas pero un trabajo muy interesante que fue el único trabajo el primer hora saldrán más que hizo un trabajo estadístico ¿no? a ver consultas dermatológicas en la época del COVID en la época de la pandemia digamos del confinamiento y de todo y resulta por ejemplo que había un número de 5 a 10 veces mayor de pitirias y rosada que en otras circunstancias y esto me pasa a mí en la consulta últimamente yo he visto pues en las dos o tres últimas semanas ahora que lo dices yo también he visto alguna que no soy dermatóloga exactamente porque es una es una pitirias y rosada es una enfermedad dermatológica habitual benigna que no no tiene mayor importancia que normalmente se le atribuye el ERP6 o el ERP7 solo que si quisiéramos hacer un estudio serológico o sea de anticuerpos no nos sale porque primero que en serología no se puede diferenciar bien no tenemos técnicas buenas para diferenciar el ERP6 y el ERP7 y claro habría que hacer estudio de ADN viral o sea PCR en sangre con lo cual es un análisis muy caro muy complicado y por lo tanto no se hace esto en los pacientes de pitirias y rosadas sino una patología benigna pero si que ponen en relevancia que quizá el COVID el COVID ambiental sea que hayan pasado el COVID o no el COVID es como un reactivador del ERP6 por ejemplo y también del Epstein-Barr y del Zoster entonces esto es muy interesante porque son cosas que recién nos estamos asomando ahora son trabajos que van apareciendo desde septiembre octubre en adelante o sea que recién nos asomamos a esta temática o sea que hay mucha mucha la piel siempre es una forma de ver las cosas en directo y bueno tenemos una ventana abierta para estudiar lo que pasa bien y además de estas lesiones que aparecen en la piel que son más frecuentes ¿cuáles son las lesiones que son características del COVID? el COVID tiene como cinco tipos de lesiones características una que son pues una especie de sabañones para poder decirlo es la misma clínica que un sabañón lo que pasa que esto llamó mucho la atención cuando aparecieron estas lesiones porque claro cuando está ya toda lo menos en España era claro a marzo abril no era una época de un invierno helado y cómo estaba esta gente apareciendo con sabañones ¿verdad? entonces estos sabañones normalmente se consideran un signo cutáneo Benning no quiere decir el paciente que desarrolla esto es un paciente que no tiene un COVID muy severo normalmente es en niños o personas más jóvenes y esta ocurre luego de la infección ¿no? aparece a la semana aparece ahí persiste en determinado pero en todas las series no se asocian a mayores problemas dermatológicos ¿por qué a mayores problemas del COVID? me parece que estás diciendo una cosa muy interesante Cristina y es que dependiendo de la lesión eso nos puede dar una idea de lo grave que puede ser el episodio de COVID o los síntomas del paciente ¿no? exacto este tipo de sabañones normalmente lo vamos a ver en niños pacientes jóvenes son personas no tan jóvenes pero generalmente con un COVID que no es un COVID severo luego hay otro tipo y aparte que también nos señalan un momento y un estadio los sabañones no preceden aparecen una vez que ya está instalado el COVID a los pocos días o sea es un signo posterior o durante luego tenemos otro tipo de lesiones que ya empiezan a ser un poquito más peliagudas que son lesiones vesiculosas es como si fuera una varicela toda generalizada esto no se ha encontrado PCR de COVID en las lesiones con lo cual no está muy claro qué es esas son cosas que todas tenemos que estudiar posiblemente sea algo inmunológico sea una reacción inmunológica y esto ya sí que puede tener un poquitito más de severidad son pacientes que pueden tener alguna complicación lo interesante es que suelen ser anteriores a veces aparece esto y luego detectan el COVID o es simultáneo quiere decir que esto no es tardío pero ya tienen un poquitito más de severidad luego están las que son urticarias vale urticaria una reacción urticariana estas hay que vigilarlas muy de cerca porque son pacientes ya con analíticas bastante más complicadas son pacientes que pueden llegar a requerirse ingresados es una edad media es alrededor de treinta y pico cuarenta años y bueno hay que mirarlos de cerca porque es una es como es una reacción urticariana es como si fuera una urticaria después hay otras lesiones que ya son como bastante más más severas que son las lesiones del libedo que es como es como una piel marmoria azulada muy esto ya esto ya son ocurre en pacientes graves en pacientes que ya tienen coagulación alteraciones de la coagulación importantes son pacientes ingresados y estos son pacientes graves y son los que tienen peor evolución de todo cuando aparece un libedo y antes de esto estaban los que podemos decir máculo popular son como unas ronchas grandes que no son de urticaria y que también tienen una severidad o sea son pacientes que pueden tener una cierta una bastante complicación o sea que de urticaria para arriba todos estos pacientes hay que vigilarlos porque son pacientes que pueden tener más complicaciones Cristina y de la alopecia que se ha hablado tanto que se les cae el pelo un montón a estos pacientes que nos puedes bueno claro es que aquí hay varias cosas por un lado hemos recibido cantidad y tú también la verdad has recibido cantidad de consultas por alopecia o sea caída de cabello asociada al COVID y aquí pueden ser varios factores uno muy importante que no hay que descartar a veces el estrés totalmente de acuerdo el estrés del confinamiento el estrés brutal hay gente que ha estado confinada en relaciones de pareja espantosas con situaciones horrendas de no poder dormir y bueno esto ha sido esto no hay que descartarlo luego aquellos pacientes que han tenido un episodio infeccioso importante que han tenido fiebre que han estado mal bueno también luego de las infecciones hay 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 alopecia hay caída de cabello hay alopecia o sea que podría estar relacionado este aumento de caída pero luego otra cosa que tampoco hay que tenerla que tener también tener en cuenta que son los cambios estacionales todo esto cuando ha venido el COVID era un poco primavera y estos cambios en la luz que son capaces de desencadenar caídas si juntamos con el estrés y si juntamos con otras cosas es un potenciador esto es una cosa es la consulta de la caída pero otra es lo que se ve en la zosis y que se ve digamos en los pacientes más graves muchas veces tienen alopecia pronunciada porque el mecanismo por el que el virus entra es el mismo mecanismo que utilizan los andrógenos en el cabello entonces no es que sino que puede ser un marcador digamos la alopecia androgenética un marcador de realidad extra que eso es algo pero en pacientes ingresados estamos hablando no quiere decir que todo el mundo que tenga alopecia le va a pasar esto esto es bien y por ejemplo como has dicho antes las lesiones secundarias al uso de material de protección por ejemplo el mascarne como tratamos como podemos tratar eso como podemos proteger la piel antes de o sea más que tratar prevenir como podemos proteger la piel para que eso no suceda claro es que esto evidentemente al estar con la mascarilla puesta y bastantes horas no nos olvidemos que la piel tiene su flora cutánea su microbiota y entonces cuando cambiamos en una piel pasaría lo mismo con una persona que tiene que trabajar que se yo ocho horas por día en una tintorería o en un frigorífico ¿no? es decir estos cambios ambientales pegan un sablazo importante y alteran la microbiota pudiendo producir distintos tipos de señales o sea que el clima y el ambiente mayor humedad menos humedad mayor sequedad menos sequedad etcétera todo esto tiene un impacto en la microbiota y más se lo llevamos ocluido o sea que en el acné esta parte de digamos la humedad propicia porque normalmente el mascarne sobre todo ocurre en la parte de esta la mascarilla ¿no? esto a ver no pasa nada normalmente eso se puede llevar muy bien utilizando productos cremas específicas ahora en dermocosmética tenemos y yo soy una enamorada de ese tema porque la investigación que se está teniendo en dermocosmética sobre el microbioma cutáneo es impresionante entonces no podemos utilizar porque no existe cremas con probióticos aunque pongan crema con probióticos vendida estuve en Bulgaria una vez y me acuerdo que había por todos lados cremas con probióticos cremas con probióticos no en realidad eran cremas hechas con yogur no búlgaro pero de ahí a decir que tienen probióticos es un poco un poco complicado ¿por qué? porque el probiótico es una bacteria que sea buena pero es una bacteria y en una crema sea que usemos una crema con componentes naturales conservantes naturales tenemos que poner algo para que no proliferen las bacterias de manera que el probiótico no tiene lugar pero sí hay mucha investigación sobre prebióticos y posbióticos entonces hay prebióticos que se utilizan por ejemplo de distintas sustancias que tienen un efecto prebiótico para hacer que como hacemos con un prebiótico en el intestino para hacer que la microbiota sea favorable y crezca y también muy interesante los posbióticos esto es toda una revolución es como se está haciendo ahora es decir posbiótico es el producto terminal de una bacteria o parabiótico también que son los lisados bueno se está utilizando mucho lisados por ejemplo de corinobacterias o de cosas así que son inertes pero hacen una señalización entonces quiere decir que la dermocosmética tiene en este momento mucha investigación en muchos laboratorios muy serios y muy importante que están trabajando y entonces estas cremas sea una dermatitis seborreica sea cuando se irrita todo esto con una dermatitis seborreica es porque claro esa zona hay una antibiosis total tenemos que corregirla y tenemos que utilizar las cremas ideales para eso si hay una zona que hay humedad hay que poner algo que mejore pero sin resecar en fin un poco así es el tema muy bien y me has dicho que había que había hemos estado hablando un ratito antes que había algunas novedades muy interesantes acerca de las lesiones en la piel sí bueno era esto sobre todo lo que más llama la atención es la pitiriasis rosada la pitiriasis rosada bueno aquí se cree todo esto evidentemente en estudios de investigación porque no lo vamos a hacer en la clínica hay una relación muy importante de la pitiriasis rosada con el herpes 6 y el herpes 6 es todo bueno es uno de mis favoritos yo soy una enamorada del herpes 6 porque estaría horas hablando del herpes 6 pero bueno el herpes 6 es un virus reciente la familia es un virus ¿y podemos hacer algo con el herpes 6? ¿qué podemos hacer con el herpes 6? es que no tenemos a ver evidentemente el herpes 6 es que hay cosas a veces que no podemos y verás por qué porque el herpes 6 es un virus tan especial fue descubierto en 1986 o sea hace dos días y tiene dos variantes el A y el B lo curioso es que el A la variante A el 1% de la población tiene esta variante A transmitida genéticamente por la madre al niño transmitida es decir el virus herpes 6 se integra en el genoma viral de tal manera y en el genoma de las células germinales de la madre que puede pasar al niño o sea que ya a veces el niño ya nace con el herpes 6 y si no se infecta entre los dos meses y los dos años y a veces sin ninguna clínica y ninguna sintomatología y el tema es que es un virus cuando da clínica en la niñez es esta enfermedad banal porque el herpes 6 da una clínica es como Mr. Jekyll y Hyde o sea tiene una variante muy lo que produce como clínica en el niño es el exante más súbito que es un nada un rash que aparece sin más luego en adulto puede reactivarse y hacer una pitiviasis rosada pero por otro lado puede actuar detrás de enfermedades linfoproliferativas yo vi un sarcoma de Kaposi que tenía positiva la biopsia para virus del PS6 claro claro es decir ¿por qué? porque es un virus que su target a donde va a infectar es nada menos que el linfocito T infecta el linfocito T y entonces claro no es un virus epidermotropo como tampoco lo es el COVID pero sí que hay señalizaciones que digamos que una vez que se reactiva el virus produce puede asociarse con algo banal haciendo una pitiviasis rosada con algo bastante más grave como esa enfermedad de Kawasaki los niños en la enfermedad de Kawasaki casi siempre se ha encontrado pues el P6 y entonces ¿qué pasa? estos niños que han tenido episodios de COVID grave y enfermedad multisistémica muchas veces se está estudiando porque no se sabe mucho pero ha habido más Kawasaki en el último año que en 10 años y pueden estar relacionados con el P6 entonces este P6 es un poco difícil ¿qué podemos hacer? pues nada lo que podemos hacer en general apuntarlo a la inmunidad no la vitamina la vitamina D que la vitamina D señaliza mucho a todo el sistema inmunológico tenerlo así y poco más porque no tenemos pues nada directamente específico ¿no? ni de microinmunoterapia ni de nada tenemos específico bueno muy bien ¿quieres decirnos algo más para ir cerrando? te invitaremos un día que nos hables del P6 ay a mí me encanta me encanta ya que te gusta tanto el tema me gusta mucho a nosotros nos encanta que nos ilustres que se ve el entusiasmo que pones es lo que más me gusta como te entusiasmas con la dermatología nos trajiste el entusiasmo mucho mucho porque bueno la dermatología es un poco ser un detective ¿no? como yo digo a veces hay que saber leer las pistas que va dejando la piel y bueno vuelvo a decir son más preguntas que respuestas que tenemos por ahora tenemos observaciones y esas observaciones clínicas son muy importantes lo habrás visto tú la cantidad de pitiriasis rosada yo que he visto en invierno cuando a veces las ves más en otoño y primavera es decir la reactivación del pezóster y también ya digo bueno hay que es decir lo que nos falta estudiar ahora es la relación del COVID con patologías comunes tampoco tenemos ideas si puede reactivar psoriasis por ejemplo como lo hace un estreptococo es decir no sabemos hay mucho para estudiar y posiblemente dentro de unos meses tengamos todavía más conocimiento ¿no? como vamos aprendiendo yo tengo también pacientes con post-COVID en long post en long COVID que tienen acné o tengo un par de ellos que no tenían acné antes del COVID y que ahora tienen acné sobre todo en la zona de barbilla algunos por el cuello por la espalda sí estas cosas y bueno yo también me he encontrado con cosas extrañas un paciente que tenía un eczema de estos eczemas lumulares rebelde 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 se ha curado tuvo el COVID pasó el COVID y lo pasó mal con el COVID pero se le fue y esto tiene su lógica porque claro un cuadro una reacción alérgica es un estado TH2 si él está en TH2 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 y se pone de golpe en un estado TH1 para combatir el virus pues entonces dices no pero son estas cosas que estas observaciones simplemente son observaciones clínicas que uno ve y puede hacer una hipótesis pero luego viene la investigación ¿no? y es lo que pasa y todavía esto todavía estamos en pañales con eso tenemos un año nada más exacto bueno Cristina pues te agradezco muchísimo Alejandra como siempre un placer charlar contigo igualmente muchísimas gracias y te llamaremos para otro programa ay como no como no encantada encantada lo que queráis muchas gracias a todos buenas noches hasta luego buenas noches esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91758 1940 esto es publicidad es publicidad